Si la tendencia de las remesas se mantiene, será un año récord, agrega Economista, ya que al mes de junio, según estadísticas del Banco Central de Nicaragua, registran 1.396.12 millones de dólares. El año pasado fueron 1.030 millones de dólares, eso significa un aumento de 35,5%. Si la tendencia se mantiene, este año vamos a estar arriba de los 2.900 millones de dólares en remesas. Y si evaluamos con los datos de junio del Banco Central, la masa salarial que se le paga al sector formal, tenemos que esa masa es de 3.398 millones de dólares, evaluadas con el tipo de cambio oficial. Si lo evaluamos con el paralelo, sería menos. Y eso significa que las remesas ya representan el 85% de la masa salarial del sector formal de la economía. Es decir, los asalariados de este país o los sectores populares de este país están pudiendo comprar el doble de lo que se les paga gracias a que tienen familiares en el exterior que le están mandando remesas. Estados Unidos continúa siendo el principal emisor de las remesas familiares, con el 76.2% seguido de España y Costa Rica. Estamos arriba del 50% de remesas de los Estados Unidos, mientras España y Costa Rica, que eran los segundo y tercer lugar, han ido perdiendo participación como países de origen de las remesas. Por su magnitud es la principal fuente de estímulos que tiene la economía. Hay que recordar que en el caso de las remesas se trata de una divisa totalmente limpia, decimos los economistas. Es decir, no gastar dólares para conseguir ese dólar. En el caso de las exportaciones, alrededor del 40-50% de la exportación se tuvo que gastar antes en importaciones por insumos y maquinaria para poder producir esas divisas. Es decir, las exportaciones requieren de un gasto en divisas. En el caso de las remesas, las remesas no requieren de ningún gasto en divisas para generarse. Los datos registran que las remesas de Panamá son menores en 11.8% en relación a la misma fecha que el año pasado. Noticias 12, Darlen Tellez.